...al jefe departamental, el comisario Luis Baez. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué fue lo que, o qué es lo que se sabe de lo que sucedió? Bueno, nosotros tomamos conocimiento por un llamado al 101, donde una persona que dice ser conductor de un camión, en principio da cuenta de que en el kilómetro 42 de la autovía Ruta Nacional 14 habría impactado, él dudando si había sido una persona o un animal, eso es lo que nos comenta por el llamado que hace. ¿El mismo camionero es el que hace el llamado? El mismo conductor del camión, sí. ¿A qué hora? Y eso fue cerca de las 21.30 aproximadamente. Él ya estaba ingresando a la ciudad, o sea que se dice que paró y miró el lugar, pero bueno, no había encontrado nada, por eso siguió su viaje. En base a esto, bueno, se lo logra ubicar a él acá en Acceso Sur y Virgen, donde, bueno, se lo demora a los fines de corroborar lo que le había hecho. Va personal de Comisaría Séptima, que es la jurisdicción que corresponde en esa zona, y contata efectivamente en el kilómetro 42 una persona ya sin vida, en la banquina, sería banquina este, a la mano vial de sur a norte de la Ruta 14. ¿El camión desde dónde venía y hacia dónde se dirigía? Venía desde Buenos Aires e ingresó a nuestra ciudad. El conductor es oriundo de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y bueno, esta persona después pudo ser identificada, esta persona que aún se encontró sin vida, producto de este impacto seguramente, porque el extremo derecho delantero del tractor del camión presentaba daños. Pudo ser identificada una persona de oriunda de Paranacito, del departamento Isla, de 65 años de edad. ¿Y qué más se sabe? ¿Por qué habría estado caminando a esa hora de la noche por al lado de la ruta? Se pudo establecer que un kilómetro antes, en 41, él ha viajado su vehículo por una, este, seguramente un desperfecto mecánico o de alguna cubierta, y seguramente entendemos habrá bajado a buscar auxilio o algo. Bueno, fue en este caso que se produjo esta colisión. El camionero, ¿qué llegó a contar, a declarar? Nos llegó a ver si era una persona o un animal, eso dijo cuando llamó. Claro, eso en el llamado inicial, que es el que nos da cuenta, que sale de él mismo, ¿no? Él aduce que se había parado en el lugar a ver si había, qué es lo que había chocado, según él no lo vio, pero no había podido encontrar nada en el lugar, por eso aviso a la policía. Bueno, y después el móvil de Comisaria Séptima ya contacta esto que mencioné. ¿Qué tipo de camión era el que transportaba? Un camión cisterna de combustible que va con destino al norte. ¿Eso es todo lo que se sabe hasta el momento? Por el momento sí, ya intervino el fiscal, el doctor Jorge Gutiérrez, que dispuso las medidas correspondientes, tanto para el camionero, y bueno, las pericias también que se están realizando, se realizaron anoche directamente en el lugar del hecho. ¿El camionero que fue identificado y qué más? Sí, quedó supeditado a la causa, se le hizo el dosaje de alcohol en sangre, contactación del camión, de los daños más que nada que tenía en la parte frontal, y bueno, después ya intervino el personal de criminalística, en un lugar que hizo las tareas de peritaje correspondientes. Gracias, muy amable. Que tengan buenas tardes, hasta luego. Ahí está, los detalles entonces acerca de esta tragedia ocurrida anoche, aquí muy cerca de Guayaguaychú, en la Autovía Nacional 14, kilómetro 42. Kilómetro 42. Gracias, Sabi, por la información. Gracias, adiós. Y nosotros de la tragedia que recién estaba comentando Sabina desde Guayaguaychú, tenemos que contarles la actualización de lo que fue este siniestro vial fatal que terminó prácticamente con la vida de toda una familia. Inmediatamente, luego del impacto, perdieron la vida.